¿Qué quieren? Buenas tardes, tenga su mercé Tranquilo, y traemos una alfombra de parte del lerdo chiquito Sí, yo soy lerdo y él es chiquito Pasen, pasen, disculpen en las fachas que me encuentro No, pues Ancina está mejor, ¿verdad tú? Sí, sí, muy bien Muchas nachas, digo, muchas gracias Esto es un asalto, arriba las manos Perdón usted, güerita, pero es que es nuestro oficio Si coopera con nosotros no le pasará nada Eso Tú, toma el costal y mete todas las cosas dentro, yo me encargo de la chava No, Ancina, no ¿Por qué? Usted está muy chiquito para usar pistola Agarra el costal, detenga la alfombra, yo cuido a la niña Si usted coopera, no le va a pasar nada No, no ¿Cómo no? No No más tantito No ¿Cómo no? No se me atranque, güerita, ándale, sí, por favor Por favor, no se lleven mis cosas, todo es nuevo No, si se le nota, güerita No ¿Cómo no? Ay, güerita Ay, no Como chingos, no Este caracolito me cae muy bien Vamos a ver si se puede, claro Ah, los elefantes son de buena suerte Ay, me estás matando Macario No te comprometas, recuerda que somos rateros, no asesinos No ¡No, Macario! Macario Macario, ¿puedo entrar? Ay, este indio médico la debe estar ahorcando Ay, pinche Macario, yo creía que la estaba matando y la está violando Ay, mamacita Así, mamacita, así, así Ay, chido, cabrón Hijo, que no fiera tan baboso Mejor espérese allá afuera, chaparro, la voy a seguir matando Ya ni jodes, Macario Así no se puede Mira que regresarle todas sus cosas Esta sociedad para el crimen va directamente al fracaso No, pues, ¿cómo le íbamos a chingar sus cosas a una niña tan bonita? Sí Además, mire que bien se portó Nos dio pasteles, hasta unas rojas Cuidado con la barra Tú fuiste el que se comió de ese corazón Y eso de haberte hecho mi socio Es el peor negocio que yo he hecho en mi vida Salimos bailando hasta con alfombra, hombre Ah, pues no se esponje Pues cuando crezca le va a ir a toda madre Ya me llevó la chingada Gracias por ver el video Gracias por ver el video